Me llamo Jessica Cardoso, soy hermana de una de las chicas de Lazos de Amistad Argentina y hace poco que descubrí que la vida se compone únicamente de momentos, momentos felices y tristes, algunos que nos resulta fácil de atravesar y otros imposibles. Yo creo que no hay nada imposible. ¿Y vos?